que voy aca? piedrita puedo ir pangolier ah no bajo esta hueva se ha sacado mmmm, drog, claro, esta bien mmm urna, se ve en hardware y no se que mas voy a controlar hoy esta rico, todo el uso ah ya se murió ya ah 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 puta, tiene botas ah 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 ¡Suscríbete! ¡Dale este conchazo! ¡Vale, dale! ¡Pues en el Dassel, corre! ¡Noooo! ¡Qué malo! ¡Me morí solo! Traeme eso, traeme eso. ¡Dame, dame, dame! ¡Suscríbete! ¡Se fue, se fue! ¡No se fue! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Puta, yo quiero esa experiencia! ¡Suscríbete! ¡Chévere! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mari! ¡Qué feo! ¡OTRA VEZ! ¡Suscríbete! ok ok Bueno. No, voy a morir. No era buena idea, puta madre. Defienden abajo, por favor. Tengo todo. No, voy a morir. En el mar. No, voy a morir. Solo en el mar. No, voy a morir. ¡Suscríbete! ¡Buena! Esto, ¿qué más se saca? Ah, a la barra iba a sacar ¿Qué va a hacer aquí? Aquí ¿Qué va a hacer aquí? ya está muerto y si, y si dotita causa y si dotita tenemos mucha teamfighter saludos daniel muchas gracias gracias tío y 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